El polietileno de alta densidad Y hay muchos otros que se pueden considerar, por ejemplo, como el alcohol y algunos otros envases Pero como te lo he dicho, el natural, la resina virgen es de este color Y si tú observas fijamente este material, te vas a dar cuenta de que las botellas prácticamente es lo mismo, pero extruido y soplado Este material es muy fácil reciclarlo, pero también es muy complejo debido a que tiene otros componentes en su fabricación La gente de diseño industrial, la gente de mercadotecnia no piensan en realidad Yo creo que deberían de tomar un curso o deberían de ver este canal y suscribirse Para aprender cuáles son los bemoles del reciclaje ¿Por qué no se puede reciclar tan fácil un contenedor? Entonces vamos a empezar analizando las botellas de extrusión soplo, de soplo natural que contienen lácteos Es muy común llamarle el lechero, natural o lechero es como se conoce coloquialmente en el mercado Lo que puede llegar a dificultar el reciclaje de estos materiales, por ejemplo, es que tienen pegamento en una gran parte del envase Y también llegan a tener aluminio Una tapita de aluminio, que también lo vamos a ver más adelante, esto está pegado Recordemos que el metal, los metales sean ferrosos o no ferrosos Su punto de fusión es muy muy alto y por eso llegan a tapar las extrusoras Hay envases que tienen una tapa muy grande Pero esta tapa es de otro material que es polipropileno Cuando nosotros encontramos tapas de polipropileno y las dejamos ir así En el lavado no se separan El rango de tolerancia que se puede aceptar que se mezcla el polipropileno de alta densidad con el polipropileno Es hasta de 5%, después de ahí el material ya empieza a dificultarse el reciclaje Cuando se muele este material y se mezcla, todo en el agua flota Pero es muy difícil quitarle este pegamento Eso va a tener como resultado que cuando se esté lavando esta hojuela y cuando se esté peletizando El pegamento torna un poco o ligeramente amarillo el pelet Cambiando el tono del producto También nos podemos encontrar este tipo de envases que aunque nosotros lo percibimos que son de otro color No, lo único que tienen es una etiqueta que cubre la mayoría y es una etiqueta Y es una etiqueta de PVC Pero es natural con su composición De igual manera la etiqueta puede ser o de polipropileno o puede ser de papel pegada en todo el envase Pero si nosotros lo quitamos, que eso es muy difícil hacerlo en el agua ya que estos materiales flotan Entonces tenemos que tener un sistema muy efectivo para separar por lo menos la etiqueta Para que el tono no me afecte tanto Porque recordemos también esto es polipropileno Y así como la leche también está el yogur de consumo diario Que la mayoría de los fabricantes o por lo menos los que yo conozco Todos se ponen de acuerdo y tienen una etiqueta de PVC como si eso alterara el producto o no sé Pero cuando nosotros tenemos estos envases lo único que tenemos que hacer es cortarlo Y se separa de manera automática De todas maneras cuando se está lavando este material en el agua se hunde Recordemos que este tipo de etiquetas también las encontramos en bebidas energéticas Que tienen envases de PET Que ya vimos en un video que este material se hunde en el agua Mucho de lo que entorpeza el reciclaje de estos envases También llega a ser el aluminio Aquí en este envase se despegó fácil Pero hay envases que lo traen muy pegado O cuando lo abre el consumidor Lo único que hace es hacerle un hoyito a la tapita y se queda pegado todo aquí Gente por favor no haga eso Ni le ponga la bolsita de los cuernitos Ni le ponga la bolsita de las donitas No hagan eso por favor Ni le echen la colilla del cigarro Por favor no hagan eso Y también hay otras personas que aprovechan estos productos Otras empresas para hacer sus envases Por ejemplo este Este tiene pegamento en todo el envase Y tiene una tapa que tiene un atomizador Y el atomizador tiene fierro, tiene metal, tiene un resorte Con el que hace que se spraye el líquido del producto Este material también es reciclable Pero cuesta trabajo reciclarlo Porque la composición Aquí hay más de 5% de polipropileno Entre la tapa y la etiqueta Además del resorte Hay otro polipropileno de alta densidad Pero este peculiarmente es más grande Es en donde todos corrían a guardar la gasolina En este asunto de los gasolinazos, del desabasto Donde todo mundo fue y apañó y corrió Etcétera En estos garrafones Estos bidones, garrafones Como le quieras llamar Son de polipropileno de alto peso molecular Se hacen por extrusión soplo Pero son de alto peso molecular Este material no se puede mezclar Porque el alto peso molecular Se funde a una temperatura mucho mayor Y lo único que hace es Cuando este plástico ya está fundido Ya está hecho líquido Para poder ser peletizado Este lo único que hace es Ser una plasta o un estorbo Alenta el proceso Puede dañar los motores Etcétera Por eso no se puede mezclar Este material Si se recicla con sus mismos amigos Con sus mismos compañeros De alto peso molecular No hay problema Y se hace un buen material Otro de los materiales Que pueden entorpecer El reciclaje del polietileno De alta densidad natural Son estos pequeños envases Que son de polipropileno Son muy similares Son muy semejantes A la apariencia física Entonces es muy fácil De que la gente se confunda Pero en fusión En densidad Son similares Pero no tienen Las mismas propiedades De inyección O de soplo Etcétera Entonces estos Los mandamos a la El polietileno natural Lechero O como le quieras llamar Es muy amigable Es muy reciclable Y también se utiliza mucho Se demanda mucho Sobre todo el natural ¿Por qué? Porque no tiene pigmentos Pero es un material Que se demanda mucho Para hacer La inyección de cubetas En el bolseo En fabricación de hilo En muchos procesos Y se necesita mucho Tal vez su valor Por eso es Es muy elevado En este En el reciclaje Es muy elevado Puede llegar a costar Casi como la resina virgen Y eso le conviene A muchas personas Por eso este material Se recicla mucho Por eso casi no se ve Este material contaminándose Porque tiene un valor Ojo Economía circular Vuelve a entrar al mercado Convertido en otros productos Productos que tú demandas Que tú compras todos los días Amigos Esto fue el polietileno De alta densidad Natural O lechero Y se hace a través De la extrusión soplo En el próximo video Vamos a hablar Del polietileno De alta densidad Pero de colores Cómo separarlo Cómo reciclarlo Etcétera Y esto es solamente Para que tú Empieces a identificar El material Más adelante Vamos a hablar De cómo se muele Cómo se lava Cómo se extruye Y cómo se recicla Yo soy tu amigo Pancho Te mando en serio Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Que Dios me los bendiga Aquí en México En Centroamérica Y en Sudamérica Yo sé que hay gente Mucha gente Apoyando este proyecto Les mando un fuerte abrazo No olviden compartir Este video Suscribirse al canal Picarle a la campanita Y si tienen cualquier duda Escríbanme un correo A expertos.reciclaje.plastico Arroba gmail.com O en mi sitio web Van a poder encontrar Un formulario Para contactarme Que es www.expertosenreciclajedeplastico.com Les mando un fuerte abrazo Okwa Sayonara Bye bye Tu amigo Pancho Bye Peace out Are you Bye bye Gracias.